Y en Santo Domingo, otro apagón gracias a los Netrunners que hacen de las suyas en el suministro eléctrico. Mientras tanto, en Westbrook, los de Trauma Team despegan del suelo a las víctimas de los ciberpsicópatas. Y en Pacífica. Bueno, Pacífica sigue siendo Pacífica. Os hablo vuestro servidor, está en el volcán. Acompañadme otro día por la ciudad de los sueños. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ours to lose now be stay focused. Got it. Gracias. 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 No resource too tight I get kicked. Fuck sandstorm. Careful be. See you.